Hola, hola, saludo, acompáñame Maquillaje a granel, usaba diario y me venía a subir A precio caro de las ocho a las diez, en una esquina era pobre y bien Era rosa y espina y se llamaba no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo en su piel, era un mocoso y tan sólido De pozo en pozo y era un pajarillo, de blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor impostor De su tonada Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel, y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noches tras noches, veinte veces pastó Se la llenaron presa y cantó su canción Lloras de las becas, vieron un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor impostor De su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje nunca fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno, se le ha acabado el color Ya está el aliento Estoy de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella esquina la rosa lo selló ¿Dónde estaría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedoras para el mejor impostor Yo soy de su tonada Saludos Gracias Saluditos